Llegó a nuestra redacción de Enlace Noticias este video de un reportero ciudadano que logró captar las imágenes luego de haberse presentado un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo de servicio público. La curiosidad de quienes transitaban el sector comercial en inmediaciones al Parque Santander dio aviso que al parecer el motociclista se encontraba lesionado, por lo que fue necesario la llegada de bomberos voluntarios. Las primeras versiones indican que el motociclista sería quien habría omitido la señal de pare, por fortuna el conductor del taxi no excedía la velocidad. Es importante resaltar que el conductor de la moto no portaba el casco abrochado, situación que puso en riesgo su integridad física.